A veces siento en las madrugadas como un relincho junto al tapé me trae siempre recuerdos tristes del vallo hermoso que ya no existe pues mi alegría murió con él Ya no vuelve a mi padre que mi fiel caballo no vuelve no ya no relincha de gozo como hace un tiempo lo hacía vos y fue en ese mismo tiempo hace dos años que se marchó pobre mi caballo vaya como ha llorado cuando él murió Le atacó una pendeciera que de repente se lo llevó se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo y me clavó sus ojos como diciendo curame vos Y yo con el alma rota le dije va y te lleve Dios Nunca se consoló aquel paisano desde que su vallo murió vivió llorando y cantando pasaba el día añorando a ese amigo inseparable que para siempre perdió mi pobre caballo vaya como una piedra se endureció lo enterra en un pozo hondo en el potrero donde nació maldigo la suerte perra que un día se lo llevó pobre mi caballo vaya como ha llorado cuando él murió gracias muchas gracias muchas gracias hasta siempre y 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